Hola, acompáñanos a celebrar el 43 aniversario de Fratina con un desfile de alta moda en el que veremos las creaciones de Pamela Robbins, Oscar de la Renta y muchos más. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Soy Alicia López-Oscolaza. Bienvenidos al 43 aniversario de Fratina. Hola, yo soy Gabriela de la Garza. Un beso grande para todo el mundo de Fratina. Hola a todos, yo soy Serena del Villar y les mando un beso enorme a todo el mundo de Recuerda. Gracias por ver el video.